Uno de los proyectos museísticos más importantes de los últimos años en el mundo, acaba de abrir sus puertas. Once años tardaron haciéndolo. Once años y le invirtieron mil millones de dólares. Seis pisos. Pero ya pueden, si les interesa, visitar doce salas que abordan temáticas relacionadas con la sociedad, la religión, la cultura y todo del antiguo Egipto. El nuevo Museo del Cairo. Es genial. Ubicado junto al complejo de las pirámides de Giza, estaba previsto para 2012, pero se ha retrasado varias veces por los sobrecostos y últimamente por la guerra. Pero ya está abierto y está listo. Sí, porque ellos tenían un museo así de principios del siglo XX, que hicieron los ingleses. Y era una galería, pues, tranquila. La recorrías completamente en un par de horas. Un bodegón. Un bodegón. Ahí yo pude ver las momias, varias momias, pero entre ellas directamente cara a cara, así. Solo un cristal nos separaba de Ramsés II. Un hongo que lo estaba destruyendo. Y cuando llegó a Francia le dieron honores de emperador. Recibimiento diplomático. Sí, sí, sí. Sí, cañonazos, todo. Sí, sí, fue muy interesante. Pero ese museo que seguro tú conoces, dicen, está al Hijos de las Pirámides. Este está en la mera zona. Sí, 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 sí. Claro, se necesitaba ahí algo así, un museo regional. El problema es que las pirámides están siendo rodeadas ya por la mancha urbana. Ándale, quien la visitó hace 50 años todavía te trasladaba para llegar. Ya en los últimos 10 ya hay pasillos, camiones, bahías, y pues llega uno. Están las calles ahí luego. Prácticamente. Pero hay una zona, un ángulo, en que no dejan construir para que se puedan tomar fotos de las Esfinges y de las pirámides con la infinidad del desierto atrás. Pero de no ser por este ángulo, todo ya, la ciudad ya las rebasó, las pirámides como a las nuestras. Pues mil millones de dólares, once años de espera, y ya está listo uno de los museos más importantes del mundo. Supongo que tiene todo para competir con los más famosos, ¿no? El de Antropología. El de Antropología es el ejemplo a seguir y a superar, claro. Aquí. El Museo de Antropología, hablando de grandes museos, del arquitecto Ramírez Vázquez, fue robado, fue objeto de un hurto. Y se hizo una película de eso que se llama Museo. La dirige Ruiz Palacios. Y, por cierto, el primer museo en México es de 1790, por ahí es en el siglo XVIII. Era un gabinete de historia natural que estaba en las calles de Plateros, hoy Madero. Y ahí, ya en el México independiente, Vicente Guerrero inaugura el Museo Nacional o algo así se llamaba, Museo Mexicano, 1820 y tantos, o sea, apenitas después de la independencia, 1825, por ahí así, en el mismo lugar donde estaba el Gabinete de Historia Natural. Dicen que somos uno de los países con más museos y más baratos, que en eso sí podemos presumir. Claro que hay algunos que pues están muy chafitas y hay otros que ya no tienen mantenimiento. El propio Museo de Antropología. Está dejado de la mano de Dios. Le quitaron el presupuesto porque, como siempre, hay gastos prioritarios. Cosas más importantes en que gastar.